Saúl Canelo Álvarez reveló que se contagió de COVID-19 previo a su pelea de campeonato mundial con el turco Afni Yildirim del 27 de febrero de 2021 en Miami. Se me fue el olor, el gusto, me hice la prueba y tuve que estar encerrado 15 días porque a mi esposa también le dio. Después de que me recuperé, entrené solo un mes para la pelea, dijo el boxeador, quien noqueó en tres rounds a su rival. José Chepo Reynoso, su entrenador, también confesó haber padecido el virus y estar internado con oxígeno a finales de 2020. El multicampeón mundial mexicano contó en entrevista para el periodista Brian Basinger que prefirió mantenerlo en secreto para no poner en riesgo su pelea en Miami. Conocí a gente que le dio más fuerte la enfermedad y murió. A mí no me afectó mucho y por eso no quise decirlo, señaló Saúl. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.